Música Porque si hay el fiel hombre que llenó Tu espacio de un amor bonito Música Hoy resulte ser tan poquito Música Entre tus siguientes palabras Estoy Que no me puedo contener Y no comprendo todavía Música Si te mentí o me mentías Música Al entender que me querías Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Música Pero mañana Hasta la última letra De tu nombre olvidaré No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Acepto mi derrota Sé feliz Porque a pesar de todo Te sigo amando Te sigo amando Corazón Música Música Pero con todo y eso estoy tranquilo Porque sé Que amé tus cosas buenas Y las malas perdoné Hoy he caído Música Pero mañana Música Hasta la última letra De tu nombre olvidaré Música No niego, es muy cierto Que pequeño siempre fui Para lo grande que tú siempre fuiste para mí Si de tu boca Salió dejarme Música Acepto mi derrota Sé feliz Música Es tan difícil saberme perdido Música De lo que más he querido Música 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 Música